Yo soy, yo soy Jalapa Como parte del programa de rescate de espacios públicos y la llegada de las festividades del Día de Muertos, los panteones 5 de Febrero y Palo Verde fueron dignificados y mejorados. Elizabeth Morales García, alcaldesa de Jalapa, acompañado de directores y jefes de unidad, realizó un recorrido de supervisión. Por su parte, la Edil Jalapeña comentó. El Palo Verde tiene una zona muy amplia para velación, va a ser un velatorio para personas de escasos recursos económicos y además hemos aperturado otra área de osarios. Se está rehabilitando toda la entrada y los caminos principales se han asfaltado y le hemos hecho banquetas y una área para descanso de quienes van a caminar en la zona principal. Estoy ahorita por entrar al 5 de Febrero. Aquí hemos hecho un trabajo que más que nada tiene que ver con quienes descansan en este panteón. Hemos hecho unos mapas de quienes están, en qué zona del panteón se encuentra cada uno de estos que son monumentos históricos. Roberto Sánchez Vega, director de Obras Públicas, en entrevista nos explica la importancia del rescate de espacios públicos. Los trabajos que están realizando en lo que es panteones y mercados forman parte del proyecto que tiene recuperación de espacios jalapeños para la ciudadanía. Son representativos, son íconos de la ciudad y yo creo que eso es muy importante que nosotros tengamos identidad como jalapeños, desde luego conservando lo que son nuestros monumentos, nuestros espacios que van a servir de beneplácito para toda la ciudadanía. Yo soy, yo soy, yo soy para la paz.